Quiero decir a Sara que muchas gracias por haber dejado marcharme en el nacimiento de mi hija, en semifinales. Sin duda fue uno de los mejores momentos de mi vida y el más bonito y decirle que siempre me acordé de él y de su detalle y decirle que muchísimas gracias, eres un crack. Gracias.